Estamos ubicados sobre Ruta 82, esto es casi en el kilómetro 17, a dos kilómetros de Olimpo, para que lo tengan en cuenta, mano hacia justamente el sur. Este vehículo tuvo este accidente que vienen relatando desde temprano, porque sucedió a las 3 de la mañana aproximadamente, por el parte que nos llega del Ministerio de Seguridad. Este vehículo 128 que observan, iba con dirección hacia el sur, con 5 ocupantes en total. Una menor adelante, por lo que nos dicen, tanto la menor como la acompañante del conductor, fueron trasladadas al hospital, la acompañante hasta justamente el hospital central, la menor al hospital Humberto Noti, se encuentran, por lo que nos llega información, en grave estado, esperemos que se recuperen. El resto de las personas se encuentran fuera de peligro, me dicen que el conductor tenía 0,49, no llega a 0,5, y las dos personas que iban atrás fueron trasladadas a un centro asistencial de Luján de Cuyo. El auto ha quedado aproximadamente a 50 metros de donde están los equinos. Los equinos están tirados a 50 metros de donde estamos ubicados. Hay dos equinos. Al parecer, la cría de uno y otro tendido del otro lado directamente de Ruta 82. Uno de cada lado. ¿Qué nos decía personal policial en el lugar, Tano? Para que también se tome dimensión de donde estamos ubicados. Se pasa a muy gran velocidad porque vemos que todos los autos, incluso personal policial que estaba recién aquí en el lugar, tuvo que parar un conductor y decirle que bajara la marcha porque iba rapidísimo en el lugar, a pesar de que estaba la grúa, que estaban los conos, ¿sí? Y que se está trabajando y cuando hay accidentes hay que trabajar con mucho cuidado, ¿no? La persona iba a toda velocidad. He visto conductores que pasan la doble línea amarilla, incluso, cuando van circulando, sobrepasan otro vehículo, no les importa nada. Y a todo esto, sumale que esta zona no tiene luz. Esta zona está prácticamente sin luz aquí en el kilómetro 17 donde estamos ubicados. Se están por llevar el vehículo, ha quedado personal policial custodiando justamente este vehículo hasta tanto se saque del lugar. También los equinos. Se pide precaución para circular a esta hora de la mañana.